El Salvador Elige 2015 Entérate de la información más completa de todo el país Este primero de marzo por GEN TV El Salvador Elige 2015 Contamos con tecnología de última generación y alianzas estratégicas con otros medios radiofónicos, televisivos, prensa escrita y digital para brindarte información veraz de manera inmediata desde diferentes puntos del territorio nacional Estaremos transmitiendo entrevistas, participación ciudadana y orientaciones en temas de votación El Salvador Elige 2015 Todo a tu alcance Aquí por GEN TV El canal que te ve